Atención, tres disparos, por inseguridad, los funcionarios, mantendrán realizados en el borde de la ley. Atención, no se preocupen, voy a seguir con el próximo parque, de abuelos de la ley. Vía 4. Atención, tres disparos, por inseguridad, los funcionarios, manténganse alejados en el borde de la ley. Atención, no se preocupen, voy a seguir con el próximo parque, de abuelos de la ley. Vía 4. Vía 3. Vía 4. Vía 5. Vía 5. ¡Vamos! Buenas noches Gracias por ver el video.